Hola, te doy la bienvenida. Estoy en el Guaynina, en el río Inirida, con el cerro Mavicure atrás, los rápidos de Mavicure. Por favor, siéntate de la manera más cómoda, cierra los ojos y trae la atención a tu cuerpo. Todas las manifestaciones de vida, de dicha en tu cuerpo. Atiende tu respiración lenta y profunda, como inhalas y exhalas. Fija un punto de luz en tu entrecejo. Inhalas, sintiendo que el aire sube por tus dos fosas nasales. Y al llegar al entrecejo, se cruza. Lo que has inhalado por la fosa derecha, lo exhalas por la izquierda. Lo que has inhalado por la izquierda, lo exhalas por la derecha. Una y otra vez. Mientras sigues respirando de esta manera y sigues sintiendo la energía cruzarse en el entrecejo, Lleva la atención al sonido del latir de tu corazón. Bien profundo, bien adentro. Observa como el latir de tu corazón irradia cada rincón de tu ser, de tu cuerpo. Siente como desde ese palpitar, llevas toda la energía a cada célula de tu cuerpo. Usa tu imaginación, visualiza. No lo sientes físicamente, no importa. Solo imagínalo. Igual está sucediendo. Deja de atender el latir de tu corazón y vuelve a centrar tu atención en la respiración. Subiendo por las fosas nasales al entrecejo y cruzando la energía. Y mientras lo haces, mira qué hacen tus ojos. Deja eso. Trae la atención a tu cuerpo. Observa cualquier tensión innecesaria que tengas y la sueltas. Siente la firmeza de tu esqueleto. Observa como tu esqueleto te ancla en la tierra. Y mientras sientes tu esqueleto, vuelve a sentir tu respiración. Y ahora vuelve a sentir el latir de tu corazón. Y mientras sigues sintiendo tu esqueleto, el latir de tu corazón y la respiración. Siente esa manifestación de completitud en ti. Lentamente, sin perder nada de la experiencia interna que hay en ti en este momento. Abre los ojos. Mira a tu alrededor. Regresa a la experiencia con el mundo externo de tu propio ser. Y que sigas teniendo un feliz día. Soy Sandra Benahí, compartiendo vida.